Hola chicos del curso Fenómenos de transferencia de calor, mi nombre es Gabriela Sandoval y este será el primero de tres videos sobre transferencia de calor por convección. Lo que vamos a ver primero va a ser un contexto, luego vamos a ver la definición de transferencia de calor por convección y algunos otros conceptos. Vamos también en el siguiente video a ver los coeficientes de transferencia de calor por convección que en el fondo nos permiten estudiar y calcular este coeficiente para alguna situación en particular. Y aquí me gustaría hacer énfasis en que nosotros hemos estudiado tres tipos de fenómenos de transferencia de calor, entre ellos está la radiación, la conducción y la convección. Y tenemos que para la radiación el fenómeno se puede escribir como una diferencia de temperaturas a la cuarta, ¿cierto? Que tienen por un épsilon que es una emisividad, por un área de transferencia y por esta constante de Stefan Boltzmann. La conducción por su parte cumple con la ley de Fourier que una vez integrado obtenemos que es un área por el coeficiente de conducción partido en L por una diferencia de temperaturas, ¿cierto? Entre una temperatura 1 y una temperatura 2 y finalmente la convección sería un área por un coeficiente de transferencia de calor por convección por una diferencia de temperatura entre la superficie de un solio y una temperatura en el seno de un fluido. Si se fijan y nosotros analizamos estos tres tipos de transferencia de calor, la ecuación más sencilla sería la ecuación de transferencia por convección. Sin embargo, este coeficiente es difícil de determinar puesto que varía y depende de muchos parámetros, ya sea propiedades del fluido o propiedades del flujo. Y para poder estimar este número H entonces hacemos uso de distintos números adimensionales y finalmente vamos a estudiar la convección natural. Primero un contexto y es porque a mí me gustaría tener en mente que nosotros dentro del curso queremos estudiar intercambiadores de calor y va a ser el término de nuestra segunda gran unidad dentro del curso y para ello tenemos que incorporar el concepto de coeficiente global de transferencia de calor y lo vamos a hacer de a poco. Recordemos que hasta ahora nosotros hemos definido que el calor intercambiado, por ejemplo en esta situación donde a través de este cilindro fluye un cierto fluido, una temperatura constante de infinito 1 y fuera de este cilindro fluye otro fluido o hay otro fluido con una temperatura de infinito 2. Y podemos considerar en particular tres capas de sólido donde esta capa 2 podría ser la capa del cilindro y estas capas azul y verde podrían ser algunas incrustaciones o suciedades que se pegan a ambas capas de este cilindro interno. Y cuando yo quiero calcular la diferencia, el calor transferido entre este seno del fluido interno y el seno del fluido externo, yo voy a definir una diferencia de temperaturas y dividir una resistencia total donde esta resistencia total incluye los dos fenómenos de convección que están aquí y acá y tres fenómenos de conducción considerando que este es el cilindro cierto, el espesor del cilindro acá y aquí pueden haber ciertas suciedades. Y entonces cuando nosotros empecemos a estudiar estos intercambiadores de calor vamos a ver que la razón de transferencia de calor puede ser calculada como un coeficiente global de transferencia de calor por un área por una diferencia de temperaturas y en particular esta podría ser una diferencia de temperaturas media del fluido interno y el fluido externo. Y entonces si nosotros comparamos esta expresión con la que ya conocíamos, cierto, vamos a obtener que el coeficiente global de transferencia de calor por esta área va a ser igual a 1 partido de la resistencia total. Ya hay en esos casos solo el área de transferencia de calor es utilizada para realizar el cálculo, ya puede ser un área interna o un área externa y esta sería el área interna y esta sería el área externa. Y ya veremos cómo calcular este coeficiente global de transferencia de calor, pero me interesa que tengan en consideración que ese coeficiente va a incluir esta resistencia total calculada de alguna forma y considera las propiedades del fluido o del sistema de flujo donde estarían los coeficientes de convección y también los coeficientes de conducción. Ahora, definamos la transferencia de calor por convección de manera formal y se dice que es el proceso por el cual se transfiere energía térmica de un punto a otro de un fluido debido al movimiento propio del fluido y este fluido puede ser un líquido o un gas. En la convección se transfiere energía térmica mediante el transporte de materia y nosotros vamos a tener que este calor por convección según la ley de enfriamiento de Newton va a ser igual a un coeficiente de convección por un área de la superficie por una diferencia de temperaturas entre la superficie del sólido y la temperatura del seno del fluido y si nosotros analizamos estos tipos de transferencia vamos a ver que si tenemos una placa de este sólido que está a 50 grados celsius por ejemplo, transfiere calor al aire, a este fluido que está próximo a él y vamos a tener por ejemplo que este aire va a estar a 20 grados celsius y si nosotros tenemos un ventilador que está haciendo que el fluido se mueva y que está moviendo estas masas de fluido haciendo que la transferencia de calor sea más haciendo que esta transferencia de calor sea más rápida entonces vamos a tener que la situación tenemos una convección forzada. Ahora si en realidad tenemos este sólido a 50 grados celsius el aire circundante está a 20 grados celsius y entonces este aire se mueve a través de este principio de flotabilidad donde mientras más caliente tiene menor densidad y entonces tiende a subir y el aire que está más frío tiene mayor densidad y tiende a bajar entonces ahí va a haber un movimiento de la masa del fluido que va a generar este aumento de la transferencia de calor en comparación con un fenómeno de conducción puro y entonces aquí tenemos una convección libre si es que no hay convección es decir en el límite entre de la velocidad cierto de este fluido vamos a tener que solamente hay transferencia de calor por conducción es decir la conducción es un caso particular de convección donde el fluido no tiene ninguna velocidad y entonces la definición de convección natural es en esta convección natural el origen del mezclado es la diferencia de densidades que acarrea una diferencia de temperaturas cierto y en la convección forzada la causa del mezclado es un agitador mecánico o una diferencia de presión ya sea ventiladores compresores y esta diferencia de presión es impuesta externamente y aquí podemos tener dos tipos de convección forzada una con un flujo laminar y otra con un flujo turbulento en el flujo laminar como ustedes aprendieron en sus cursos de fenómenos de transferencia perdón fenómenos de transporte ustedes tienen que la capa del sólido la capa de fluido adyacente al sólido tiene la misma velocidad que esta capa de sólido esta placa sólida y a eso se le llama condición de desnodeslizamiento y las capas de fluido adyacente van frenando a las que van se van alejando de esta superficie y por otro lado tenemos un flujo turbulento donde las velocidades cambian repentinamente en el tiempo bien cuando un fluido está en contacto con una pared sólida aunque el fluido se encuentra en movimiento turbulento cierto se forma junto a la pared una película de fluido y entonces aquí tienen ustedes el sólido que tiene una cierta temperatura y hasta llegar a la temperatura del fluido esa espesor esa distancia se le llama capa límite y todas las observaciones experimentales indican que un fluido en movimiento llega a detenerse por completo aquí en la superficie tiene una velocidad cero con respecto a esta última y a eso se le llama condición de desnodeslizamiento un fluido en contacto directo con un sólido se adhiere a la superficie debido a los efectos viscosos y no se desliza y entonces esta capa que se adhiere a la superficie desacelera la capa adyacente del fluido debido a las fuerzas viscosas existentes entre las capas del propio fluido de manera que una capa desacelera la que sigue y así sucesivamente mientras vamos aumentando la distancia con respecto a este sólido y entonces ustedes pueden si grafican la distancia hacia arriba en este caso en mi papel y la temperatura hacia la derecha nosotros vamos a poder observar esta distribución de temperaturas y entonces en esta región donde nosotros observamos esta diferencia de temperaturas tenemos esta capa límite y esta capa límite corresponde a la región del flujo adyacente a la superficie en la cual los efectos viscosos y por lo tanto los gradientes de velocidad son significativos y aquí estamos hablando de una capa límite de velocidad pero ojo que también existe una capa límite de temperatura y ya vamos a ver cómo se relaciona y aquí por ejemplo podemos ver un bloque sólido donde tenemos un fluido que fluye a una cierta velocidad y podemos ver este perfil de velocidades y aquí donde nosotros vemos esta variación de velocidad se le llama capa límite y entonces como dijimos en esta capa límite es donde los efectos viscosos son mayores que las fuerzas de inercia o las fuerzas de presión y nosotros por ejemplo si esta es una placa plana podemos observar estos perfiles de velocidad de este flujo donde aquí si se fijan esta velocidad va aumentando y aquí ya se forma un perfil de velocidades homogéneo entonces podemos identificar que esta región donde esta velocidad está variando es la región de flujo no viscoso y se puede observar tanto arriba como debajo de esta placa plana y en esta región donde los perfiles de velocidad son homogéneos tenemos la región de flujo no viscoso los efectos de fricción son despreciables y la velocidad permanece esencialmente constante como ya lo discutimos ahora nosotros conocemos tres regímenes de flujo y podemos dividir también este flujo entre un flujo laminar y un turbulento y está el régimen de transiciones donde hay una fluctuación entre el flujo laminar y el turbulento y nosotros vemos que en este flujo laminar las capas de fluido fluyen paralelas unas a otras y en el turbulento se ven estas velocidades que varían en el tiempo y en la posición y lo hacen de manera casi aleatoria y en cambio en el régimen de transición hay momentos en que gobierna un flujo laminar y otras en que el flujo es eminentemente turbulento ahora volviendo a la capa límite en el flujo sobre una superficie tanto la capa límite de velocidad como la térmica se desarrollan de forma simultánea dado que la velocidad del fluido tendrá una fuerte influencia sobre el perfil de temperaturas el desarrollo de la capa límite de velocidad en relación con la térmica tendrá un efecto sobre la transferencia de calor por convección y de hecho uno de estos números adimensionales que yo les dije que íbamos a estudiar relaciona este desarrollo de la capa límite de velocidad con la capa límite de temperaturas finalmente cuanto más turbulento sea el movimiento más gruesa es la capa límite aquí se puede ver que en este gráfico se presenta el espesor de la capa límite y entonces se grafica dentro de esta es una capa, una placa plana y este es el eje ahí que marca la separación con respecto al sólido y podemos ver que la capa límite laminar es más angosta que la capa límite turbulenta pese acá, acá se ven que estos perfiles de velocidad las velocidades son cada vez se ven relativamente homogéneas en realidad sabemos que esto hasta este lugar llega a la capa límite y probablemente estas variaciones de velocidad son pequeñitas y entonces esta es una figura escala claramente en la realidad la diferencia entre este espesor y este espesor no es tan grande pero de todas maneras la capa límite y se ha observado experimentalmente que la capa límite turbulenta es más gruesa que la capa límite laminar y entonces cuando nosotros estamos en una tubería cuando nosotros recién ingresamos a esta tubería podríamos observar un perfil más bien comillas cuadrado donde esta capa límite que se observa que es donde se notan estos efectos viscosos y las diferencias de temperatura si se fijan estas capas límites a ambos lados o en el borde de la tubería son pequeñitos y conforme uno avanza en el interior de la tubería cierto este perfil de velocidad es cada vez más parabólico y si se fijan lo que ocurre acá es que la capa límite se ha extendido por toda la tubería ya y esta capa límite entonces es más gruesa y al ser la capa límite más gruesa lo que gobierna la transferencia son los efectos viscosos sabemos que al aumentar la velocidad aumenta la turbulencia del fluido y aumenta también la capa límite junto con este aumento también se observa un aumento de la ficción entre el fluido y la superficie del sólido de la tubería al aumentar esta fricción se necesita una mayor potencia de bombeo por ejemplo para mover el fluido dentro de esta tubería debido a que los esfuerzos viscosos son mayores y es importante entonces que saber que el H mejora con el movimiento del fluido y mejora con la turbulencia al aumentar la turbulencia aumenta el espesor de la capa límite y de alguna forma rodea toda la tubería y al aumentar esta turbulencia también aumenta este coeficiente de fricción y por lo tanto tiene que aumentar la potencia de la bomba bien nos vemos en un próximo video espero que hasta aquí vayamos bien chau chicos